Haremos un poquito los motores. La idea de esto, muchachos, es conforme a lo que se... ¿Me escuchan todos ya? ¿Me escuchan acá, señor? ¿Qué es lo que se escucha? La idea de esto, conforme a la reunión, a la quinta cumbre que hemos tenido por el convenio policial entre la Policía Boliviana y la Candamería Nacional, una de las cuestiones que hemos plasmado y que hemos coordinado con los oficiales que nos tocó participar de esa reunión fue este tipo de control, control coordinado y conjunto de toda el área de frontera que dicho sea paso se va a hacer hoy y se va a hacer ahora en el venidero mes de noviembre con una fecha que creo que era el 7, que vamos a tener otro control similar a este. La idea es la prevención, prevención y obviamente eventualmente represión de algún delito relacionado con narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera. En eso consiste. Así que lo que hemos dispuesto y hemos coordinado con el señor Coronel es que vamos a trasladarnos. Esta va a ser la base de patrulla. Acá van a estar todos los vehículos, va a estar todo el personal y después ya los jefes respectivos van a ir ordenando el cuatriciclo, el moto, las distintas patrullas por toda la quebrada en forma conjunta. En el caso de los cuatriciclos van a ir los dos conductores de Gendarmería y atrás les vamos a pedir por favor a dos policías bolivianos que vayan, recorren la quebrada, regresan, cambian de gente y seguimos patrullando con cuatriciclos. A pie también vamos a tener patrulla, también coordinado, tres o cuatro policías bolivianos, tres o cuatro gendarmes, también patrullando toda la quebrada. Pueden quedarse en algún sector parado, continuar y cuando regresan son relevados por la gente que va a estar acá a continuar con el trabajo.